A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy alegrado por estar aquí. Es mi primera vez que estoy. Para mí es una alegría total. Espera, 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 espera. Es que nos estás dando un discurso y solamente te he preguntado cómo estás. Es que vaya discurso. A ver, te vuelvo a preguntar. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Antonio Cedrián. ¿De dónde eres? De Talavera de la Reina. De Talavera de la Reina. ¿Cuántos años? Nueve. Nueve. Y después de esto, me tienes que explicar una cosa. Has ensayado mucho la coreografía, ¿no? Jaime, 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 Jaime. Vámonos, María, para el escenario. Que nos enseñe la coreografía, que tenemos que bailar el estribillo con él. ¿Qué decís vosotros? ¿A que sí? ¡Hombre! Vamos a ver. Antes de decirte... Antes de decirte qué es lo que ha votado la grada fan, por favor, la coreografía. Nosotros nos ponemos detrás, porque he visto que es un movimiento hacia adelante, hacia detrás. Oscilante, oscilante, oscilante. Efectivamente. Va bien, va bien. Tú nos la enseñas porque hemos flipado los tres contigo, que lo sepas, ¿eh? ¿Nos la enseñas? Venga, un pasito, ¿te parece? A ver, ¿cómo sería el estribillo? Si me voy. Si me voy, si me voy. Y la mano, la mano es lo interesante. Me extrañaría por mi piel, 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 me extrañaría por mi piel. ¡Vale! ¡Qué desparmajo! Antonio, tengo que anunciarte que la grada fan te ha otorgado 34 votos. ¡Vale!